Filipinas se encuentran máxima alerta por el volcán Mayon, que según expertos puede entrar en erupción magmática de manera eminente tras generar durante el fin de semana espesas nubes de cenizas y desencadenar un éxodo de evacuados. Este lunes el radio se ha ampliado a 7 kilómetros y el número de evacuados ha ascendido a 12.044 personas agrupadas en un total de 3.061 familias de localidades cercanas como Kamalik y Ginovatan, según informó la portavoz de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Bícol. Además de decretar la evacuación de personas y animales de la zona de peligro, las autoridades han restringido el vuelo de aviones en las inmediaciones. La tarde del lunes, sin embargo, el volcán dejó de desprender cenizas y desapareció de la vista por la intensa niebla que se ha mezclado con las nubes de gases que todavía emanan de su cráter. La actividad del Mayon se ha notado en la zona a través de fuertes destruendos y un intenso olor a ácido sulfúrico, según los testimonios ofrecidos a los medios por los residentes de las localidades aledañas.